Club de Tenis Diego Leño es una de las oportunidades que tienen los niños para poder incursionar en el denominado Deporte Blanco. Esta escuela está abriendo sus puertas a los menores de 6 a 13 años para brindarle las bases de este deporte. El instructor Juan Manuel Chavarín expuso sobre los beneficios que le trae a los niños esta actividad. Es lo físico, lo motriz y se enseña a convivir entre ellos. Porque también, aparte de lo que hacemos aquí, hacemos algunos juegos todavía para coordinar más. De momento, los niños no tendrán ninguna competencia. El objetivo a corto plazo es formarlos bien para que el próximo año puedan competir en el Club Britannia. Juan Manuel Chavarín, para concluir, puntualizó las limitantes que presentan deportistas amantes de la raqueta. Bueno, primeramente faltan canchas para poder practicarlo. Y donde hay, pues casi no se lleva ese tipo de escuelitas como las estamos haciendo ahorita nosotros. Para el Portal Televisión, Josafat González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!